Ahí está, ahí está Chris Kumagye, el jugador nacido en chat, 2-24. Abramovich para Chris Kumagye, canasta y falta. De Kumagye, del jugador más alto de la liga endesa, primeros puntos en el partido. Feldain para TJ Campbell, Campbell, Nikkei, y llega el taponazo de Kumagye. Es que es enorme este jugador y luego corre bastante bien para llegar al lado contrario. 11-0 de parcial y es cierto, Pedro, que una de las claves sin duda de momento es la zona. Y Chris Kumagye para el 2-1, la felicitación para el jugador de chat. A mí me ha sorprendido realmente que Kumagye jugase pocos minutos. El 2-1, a punto de robar la pelota, Gentile, Gentile para Kumagye y machaca a Chris Kumagye. Chris Kumagye, en su segundo tiro libre de hoy, este lo convierte con un poquito de suerte. Se va hasta los 7 puntos, buenos minutos de Kumagye, tanto en defensa como en ataque. Felicitado Chris Kumagye por los compañeros, como no podía ser de otra forma, grandes minutos.